¿Cuáles son las 1195 pruebas que realizaron la semana pasada? Se ordenó que se les realicen las pruebas hoy mismo a estas personas. Gracias a Dios, hasta el momento los empleados se encuentran estables, sin síntomas y confiamos que así continúen. Para nosotros la salud de los ponceños y la de nuestros empleados es una prioridad. Si nuestro personal está sano, podemos brindar servicio a nuestra gente, que es la razón de ser de un municipio. Por eso les hemos provisto de materiales de protección, implementamos protocolos de desinfección, distribuimos termómetros para monitorear la temperatura constantemente y realizamos todo tipo de cernimiento para identificar factores de riesgo. Y les estamos realizando las pruebas de COVID-19 de manera que podamos tener un panorama claro sobre la propagación del virus entre nuestro personal. Todas esas medidas las vamos a continuar y vamos a reforzarlas ante este nuevo escenario. Vamos a estar orientando otra vez al personal. ANSCA ha establecido una unidad permanente en nuestra ciudad para darle atención y apoyo emocional a nuestros empleados. Yo tengo que reiterarle mi agradecimiento a todos los empleados de primera respuesta que desde el primer día de esta pandemia, en marzo, han estado dando la batalla, sacrificando familias, su tranquilidad para servir a Ponce. Ellos son los verdaderos héroes de esta emergencia. Gracias.